Cuando escojas la música, yo te diría que trate de escoger algo que tenga que ver con tu video, con la historia de tu video. Por ejemplo, este es un paseo, no le voy a poner el metal más alucinante del mundo, porque no cuadra, mis cortes no son súper rápidos, son un poquito más lentos contando una historia. Pero esto es subjetivo, si a ti te gusta puedes ponerle un metal pesado, lo que quieras, pero también ten en cuenta que esto lo va a ver gente, porque si estamos haciendo estos videos y los vamos a publicar es porque queremos que la gente lo vea, queremos que la gente lo entiende y se conecte. Entonces, tú tomas la decisión a hacer algo súper personal y que se conecte con ciertamente algún tipo de gente, o algo que sea más general, no digo que sea genérico, sino que algo que las masas puedan entender. En este caso yo he escogido, yo escojo generalmente música de videojuegos, y he escogido este track del videojuego Metroid Prime. ¿Por qué? Porque es medio, este, es una música medio alien, pero, pero es medio placentera, pacífica, como aventurera, como que va con el video que estoy haciendo. Entonces, lo voy a poner. Voy a dar unos segundos. Acá, al video sin música. ¿Por qué? Porque sé que en esta parte, al inicio, le voy a poner algo más. ¿Qué cosa es? Foley, sonidos ambientales. Que en este caso, he escogido esto de acá, sonidos de pajaritos. En el bosque. Entonces, simplemente, lo jalo acá. En la segunda capa, en la primera capa, tengo la música que he escogido. Y en la segunda capa, le estoy poniendo el sonido ambiental, en este caso las aves. Vamos a escucharlo. Aquí voy a tomar una decisión, y va a ser el que, una vez que empiece a sonar la música con fuerza, voy a empezarle, voy a eliminar el sonido ambiental. De los pajaritos. Vamos a escuchar. Está bien, pero el sonido ambiental como que termina bruscamente. Y no quiero que termine tan rápido. Voy a darle hasta acá. Voy a mover con la tecla R. Hasta antes del cambio de clip, unos 10 frames, voy a alargar, para alargar o achicar un clip. Me pongo en su final, ven como cambia el cursor. Significa que ya puedo jalar hacia izquierda, o sea, a la derecha. Voy a jalar hasta acá. Y le voy a dar una transición, para que no se desvanezca tan bruscamente. Me refiero a esto. Voy a apagar, con la tecla M de esta capa, el sonido de la música. Ya no suena. Solamente está sonando el sonido de la capa 2. Pero termina bruscamente. Entonces, le voy a dar, me pongo igualmente al final, hasta que cambie el cursor. Clic derecho. Aplicar transición predeterminada. Me voy aquí a controles de defectos. Selecciono esta transición. Le hago clic. Y veo que dura un segundo la transición. Vamos a ver qué es lo que hace. Hace que el sonido se desvanezca gradualmente. No sea tan brusco. Me voy a acercar. Si escucho bien esto. En esta parte, vuelve a sonar un pajarito con fuerza. Y como yo ya quiero que el sonido ambiental ya desaparezca. Voy a eliminar estos frames. Entonces, lo que voy a hacer es. Me muevo. Voy a acercarme. Con Z. Y voy a ampliar esta capa. Me pongo aquí en la capa. Y manteniendo presionado Alt con la rueda del ratón. La hago más grande. Voy a mover las capas. Para ver mejor mi audio. Entonces, vuelvo a escuchar. Sé que aquí es donde está el pico del pajarito que está sonando. Voy a cortar el clip hasta acá. Voy a mover el clip. Volvemos a escuchar. Perfecto. Vamos a escuchar con la música. Perfecto. Listo. Entonces ya le hemos puesto música. Pero la música se va hasta el final. Queremos que termine. Donde termine el clip. Y como les enseñé hace rato. Con la tecla F eliminamos. Lo que esté hacia la derecha de nuestro clip. Ya está. Con la tecla F. Pero no me gusta que los dos terminen igualmente. Entonces lo que voy a hacer es darle unos segundos más. Les voy a dar dos segundos más de música. Lo puedo hacer manualmente acá. Pero es un poco tedioso. Voy a retroceder. Control Z. En esta parte de la línea del tiempo. Está nuestro cronómetro. Y nos marca el tiempo exacto en el que estamos ahorita. Estamos en un minuto 56 segundos con un frame. Entonces quiero darle dos segundos más de música. Antes que se termine el video. Entonces le voy a dar acá. Clic. Escribo 58. Y esto ya sé que aquí es donde quiero que termine todo exactamente. Entonces alargo mi clip de audio. Y le doy una transición como hace rato. Clic derecho. Aplicar transición. Me parece que la transición incluso es muy rápida. Voy a hacer que dure un poquito más. Le hago clic a la transición. Aquí en el panel de controles de efectos. Le voy a hacer que dure dos segundos. 0,2. Vamos a ver cómo se escucha. Perfecto. Pero quiero darle un segundo más. Vamos a darle tres segundos. No, perdón. Si continúe. Voy a avanzar esto. Y al clip de video. Obviamente no quiero que termine tan bruscamente. En este caso. Así que le voy a dar una transición. Igual que en el clip de audio. Clic derecho. Primero nos posicionamos al final. Hasta que cambie el puntero del mouse. Clic derecho. Aplicar transición predeterminada. En este caso la transición predeterminada está durando 20 segundos. 20 frames. Perdón. Perfecto. Así es como quiero que termine el video. Listo. Acuérdense que, como les dije, cuando le hayan aumentado efectos de sonido y música a su corte, una vez que escuchen nuevamente todo el video, de repente se van a dar cuenta que hay algunos clips que quisieran moverlos al ritmo de la música. De repente este clip no debería ser tan largo, debería ser más corto. Y está bien. Está bien que vuelan a cortar su video. El problema va a ser que cuando de repente, por ejemplo en esta parte que vamos a escucharlo. Por ejemplo, quisiera que el corte sea el momento que haya el sonido fuerte. ¿Lo escuchan? Entonces lo que podría hacer aquí es cortar, borrar. Eliminar. Pero van a ir también cortando la canción, que es lo que no queremos mover. No queremos mover la música. Queremos que se quede tal como está. Voy a retroceder. Para hacer eso, para poder volver a editar nuestros clips sin tocar la música, sin editar la música, la podemos bloquear esta pista. Aquí, con el candadito. Y ahora cada vez que hago un corte, solamente voy a mover los clips de video, no voy a mover los clips de audio. Voy a retroceder. Entonces, un tip de cómo me gusta editar a mí al ritmo de la música es escuchando la canción. Vamos a escucharla un poquito. Voy a bajarle un poco el volumen para poder hablar. Seleccionas la pista. Y aquí, en controles de efectos, puedes bajar el nivel. Yo lo que hago es quitar el relojito. Y bajarle un poco el audio. Un poquito más. Solamente ahorita, para lo que es el tutorial. Entonces, vamos a volver a bloquearlo. Vamos a escuchar. ¿Escuchan ese coro? Quisiera hacer los cortes en ese coro. Entonces, por ejemplo, este de aquí, quisiera que aparezca, empiece cuando suene este coro de acá. ¿Por qué lo hago eso? Porque hace que tu video tenga ritmo. Tampoco te digo que edites el video completamente al beat de la música, al sonido de la tarola. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el sonido del bombo. No, pero trata de encontrar partes de la canción, en este caso, que tengan fuerza y que puedan apoyar a tu edición. Por ejemplo, en esta parte quisiera que haya varios cortes rápidos y uno lento. Y me voy a apoyar en los beats de la canción, en este caso, en el coro. Ahora, cuando empieces a editar, por ejemplo, estamos al inicio de mi clip. Voy a empezar a editar esta parte al ritmo de la música, pero al ritmo del coro. Si más adelante quiero volver a hacerlo, tengo que volver a hacerlo al ritmo del coro, no al ritmo del bombo, por ejemplo. ¿Por qué? Para que haya continuidad, para que la persona que escuche no se confunda, todo es subconsciente. Estas cosas van a hacer que la persona que escuche tu video, vea tu video, se sienta un poquito confundida, no se sienta tan conectada con tu video. No vas a ver por qué, pero en su subconsciente es por la música, es porque estás utilizando diferentes beats en tu canción para hacer tu corte. O entonces, lo que les digo, que tengan, cuando hagan sus cortes al ritmo de la música, que sea con los mismos instrumentos. En este caso, yo estoy utilizando el coro en esta parte. Más adelante voy a volver a utilizar también el coro. Entonces, vamos a esta parte. Por ejemplo, aquí se escucha por primera vez el coro. Entonces, quiero que en la segunda vez que se escuche el coro, ya haya una transición, haya un cambio de clip, que es acá. Voy a agarrar este clip, lo voy a mover. Y voy a alargar este. Aquí se saltó unos frames. Voy a volver a ubicarlo. Acá. Voy a quitar esto. Y voy a alargar esto. Vamos a escuchar. Ahí. Aquí dejo un espacio largo, porque es caminata. Y después, nuevamente, voy a volver a cortar al ritmo del coro. Vamos a escuchar esta parte. Coro. 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 Y ahí está. Suficiente con eso. ¿Por qué? Porque esta parte ya no estoy haciendo caminatas de frente. En esta parte me voy a ir hacia arriba. Estoy tomando un atajo. Pero quisiera que esta parte del video no comience inmediatamente. Porque hay un cambio fuerte en la canción, que es esta parte. Aquí, ¿escuchan? ¡Pam! Aquí. Entonces, voy a ponerme en esta parte y voy a cortar esta parte de aquí del video. Voy a alargar esto. Vamos a volver a escuchar desde acá. Ahí viene. ¡Pam! Si se dan cuenta, no todo el video son clips cortos. Algunos son largos. Eso es para qué? Para darle dinamismo a tu video. Para que no todo sea corte, 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 corte. Eso termina cansando al espectador. Tiene que haber dinamismo en tus cortes. Y también corta usando tu sentido común. No cortes por cortar. Trata de utilizar el ritmo. A veces van a haber ocasiones donde de repente sí va a haber varios cortes pequeños. Pero es porque tú lo decidiste. No porque simplemente cortaste por cortar. Si tú lo has decidido y tiene sentido, entonces está bien. Continúa con tu corte. Pero si has cortado por cortar y simplemente dijiste, ya está hecho, ya me parece que está bien. No. No caigas en la mediocridad. Esfuérzate un poquito más y vuelve a cortar tu video. Entonces, con esto ya hemos visto lo que es editar, cortar, pegar, poner música, ajustar el volumen. Voy a volver el volumen a como debería estar. Cuando trabajes con audio, en este caso, con los volúmenes, hay un medidor que tienes que tener muy en cuenta. Que es este acá. Es tu medidor de audio. Voy a agrandarlo un poco. Tenemos que tener en cuenta algo muy básico aquí con el audio. Que es que nuestro audio no se pase del cero. Es más, ni siquiera que llegue al cero. Porque cuando pase eso, va a empezar a saturar tu video y vas a perder información de tu audio. Entonces, lo que les recomiendo siempre es tener en cuenta su medidor de audio y que no se pasen de cero. Yo siempre trato de mantenerlo entre 6 y 12. Trato de no pasarme de ahí. Cuando pones efectos especiales como disparos o gritos, posiblemente haya partes donde por un frame escale al cero. Pero que no se te haga costumbre. Ten mucho cuidado con eso. Les voy a mostrar un ejemplo de un video de prueba de mezcla de sonido que hice. Les voy a mostrar un video. Les voy a mostrar un video. Les voy a mostrar un video. Les voy a mostrar un video.